hola familia y bienvenidos un día más al canal bueno qué tal estáis espero que estéis muy bien que tengáis un buen fin de semana de solete y nada os traigo unas últimas bajadas de precio del mercadona con las croquetas de morruza acendado tras congelados paquete de 350 gramos de 2,45 a 2,10 y la burger pollo certificado gruesas alimentado con un 50% de maíz de 3,52 a 3,40 la miel de flores acendado tarro de un kilo de 4,70 a 4,60 la unidad las golosinas moras acendado paquete de 200 gramos de 1,15 a 1,10 la unidad la chirlamalla de 500 gramos de 4,35 a 4,85 la unidad que rica almejita y la burger de pavo y espinacas bandeja de dos unidades unos 240 gramos de 2,37 a 2,20 la unidad seguimos con las hamburguesas burger de cerdo ibérico gruesas bandeja de dos unidades unos 360 gramos de 3,14 a 3 euros la unidad crema facial con fps 12 deli plus men care rellen skin todo tipo de piel bote de 50 mililitros de 5,50 a 5 euros la unidad burger crunchy kitchen bandeja de dos unidades unos 240 gramos de 2,15 a 2,05 la unidad recambios maquinilla depilación deli plus body system 6 hojas caja de tres unidades de 5,85 a 5,30 la unidad barritas de barquillo huesitos los huesitos de toda la vida bañadas de chocolate con leche paquete de 10 unidades unos 200 gramos de 2,45 a 2,15 la unidad bífidus desnatado natural edulcorado activia 0% 8 unidades de 120 gramos de 4 euros a 3,60 el pack al igual que el bífidus desnatado natural activia 0% 8 unidades 120 gramos de 4 euros a 3,60 euros el pack refresco coca cola cero azúcar botella de 2 litros dos botellas de 3,90 a 3,70 el pack al igual que el refresco coca cola 2 botellas de 2 litros de 3,90 A 3,70 el pack Al igual que el refresco Coca-Cola 00 Dos botellas de 2 litros De 3,90 a 3,70 el pack Bebida isotónica Limón Aquarius cero azúcar Botella de litro y medio De 1,99 a 1,75 la unidad Al igual que la bebida isotónica Limón Aquarius Botella de litro y medio De 1,99 a 1,75 la unidad Como la bebida isotónica Naranja Aquarius Botella de litro y medio De 1,99 a 1,75 la unidad Refresco Fanta Limón Botella de 2 litros De 1,79 a 1,55 la unidad La cerveza tostada Turia 12 botellines de 250 mililitros De 7,44 a 6,36 el pack Refresco Fanta Naranja Dos botellas de 2 litros De 3,50 euros a 3 euros el pack Seguimos con la Fanta El refresco Fanta Naranja Cero azúcares añadidos Botella de 2 litros De 1,79 a 1,55 la unidad El cacao soluble Cola Kau original Bote de 760 gramos De 6,49 a 5,69 la unidad La tónica original La tónica original Schweppes Botella de 1 litro De 1,90 a 1,70 la unidad Chocolateinas de chocolate negro Royal Mint 49% rellenas de crema sabor a menta Caja de 200 gramos De 1,70 a 1,60 la unidad Vino tinto Denominación de origen Rioja El Coto Crianza Botella de 750 mililitros De 6,30 a 5,95 la unidad Medios Cocos Helados Hacendado Caja de 2 unidades De 2,40 a 2,35 la unidad Vino Blanco Denominación de origen Rioja El Coto Botella de 750 mililitros De 4,15 a 3,95 la unidad Bebida láctea natural Dana con 0% azúcares añadidos 10 mini botellas de 100 gramos De 6,10 a 4,95 el pack Refresco Lima Limón Sprite Lata de 330 mililitros De 0,59 a 0,49 euros la unidad Bebida láctea de fresa Dana Con 0% azúcares añadidos 10 mini botellas de 100 gramos De 6,10 a 4,95 el pack Cinto de verano Sabor Limón La Casera Dos botellas de litro y medio De 4,50 a 3,90 el pack Bebida energética Red Bull 4 latas de 250 mililitros De 5,36 a 4,60 el pack Tónica Nordic Mist 8 latas de 250 mililitros De 4,40 a 3,60 el pack Y la tónica Nordic Mix Y la tónica Nordic Mix La lata de 250 mililitros De 0,65 a 0,55 la unidad Refresco Lima Limón Sprite 8 latas de 330 mililitros De 4,56 a 3,76 el pack Vino tinto denominación de origen Coto de Imad Reserva Botella de 750 mililitros De 8,60 a 7,95 la unidad Pañales BB talla 5 De 11 a 16 kilos Dodot Paquete de 54 unidades De 17,95 a 15,75 la unidad Bebida láctea tropical Danacol 0% azúcares añadidos 10 mini botellas de 100 gramos De 6,10 a 4,95 el pack Maquinillas de afeitar desechables Gillette Sensor Comfort 3 hojas Paquete de 5 unidades De 5,75 a 4,95 la unidad Pañales BB talla 4 De 9 a 14 kilos Dodot Paquete de 58 unidades De 17,95 a 15,75 la unidad Pañales BB talla 6 De 13 a 19 kilos Dodot Paquete de 36 unidades De 14 euros a 12,50 la unidad Bebida energética Mango Locomaster 4 latas de 500 mililitros De 6,68 a 5,60 euros el pack Pañales BB talla 3 De 6 a 10 kilos Dodot Paquete de 62 unidades De 17,95 a 15,75 la unidad De 17,95 a 15,75 la unidad Cerveza Amstel 6 botellas De 1 litro De 9,90 a 8,10 euros el pack La bebida energética Mango Locomaster Lata de 500 mililitros de 1,79 a 1,45 la unidad Champú acondicionador anti caspa classic classic 2 en 1 hs Bote de 500 de 400 mililitros de 5,30 a 4,65 la unidad Y el champú anti caspa citrus fresh h&s cabello graso bote de 400 mililitros de 5,30 a 4,65 la unidad Y huevo de chocolate con leche chispeante pascua cocoa 40 gramos de 1,90 a 1,20 la unidad Pues familia hasta aquí el vídeo de hoy con las últimas bajadas del Mercadona Algunas bueno pues están interesantes y otras pues un grano no hace granero Pero ayuda al compañero que tengáis buen fin de semana Aprovechar la playa si es preciso como aquí que la semana que viene llueve y muchos besitos Gracias por ver el video